Y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que así como el bloqueo a la vía panamericana fue un sinsentido de la protesta, también lo fue la inasistencia de los indígenas para reunirse con el presidente Duque en un lugar sin garantía de seguridad hoy en Caldono. Lamentó que se hubieran perdido la oportunidad de hablar con el jefe de Estado. Esta tarde, una vez regresó del Cauca, la ministra le concedió una entrevista a nuestra directora Claudia Gurizati para el programa La Noche, DNT 24 y Noticias RCN. Estuvimos a las 9 de la mañana, según lo habíamos acordado con los líderes de la Minga, con el presidente Iván Duque. Bueno, y lamentablemente no llegaron, no llegaron porque el presidente Duque tuvo unas noticias de un posible atentado en su contra, un riesgo muy alto, por eso se definió un sitio cerrado y el presidente estuvo allí muy cumplido y los indígenas consideraron que no iban a un sitio, querían verlo en el parque del pueblo y esto era imposible. En el parque del pueblo, según nos dicen, en nuestros corresponsales en la zona, caben más o menos entre 2.000 y 3.000 personas. Tienen esa capacidad para atener la gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aceptaron que en vez de que la reunión fuera ahí en el parque, en un lugar abierto con los problemas de seguridad que señaló el fiscal general de la nación ayer, pues trasladarlo a un lugar cerrado que tenía capacidad de todas maneras importante para cerca de 300 personas sentadas y hasta 500 si había algunas de pie? Sí, indiscutiblemente fue una posición política lamentable porque hicimos un trabajo durante tres semanas que tuvo momentos de tensión, álgidos, argumentación política, también una explicación técnica de cómo se hace el presupuesto general de la nación, cómo se compromete la inversión pública y llegamos finalmente a unos acuerdos bastante razonables dentro de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso yo personalmente lamento que hoy no hubieran llegado. Hay varias reacciones de los sectores opositores que argumentan que lo que hizo ayer el fiscal general de la nación, el anuncio que hace el fiscal general de la nación ayer, afectaba precisamente a la reunión de hoy. La debilitaba, porque al contarle al país que existía este posible atentado parece que no lo creen, que creen que eso fue algo que el fiscal decidió contarlo faltando pocas horas para el viaje con una intención también política según lo que dicen estos opositores. ¿El gobierno cree que efectivamente hay un problema de seguridad grave para el mismo presidente y para los funcionarios? Pues sí, de hecho sí lo hay, efectivamente. Ahora nosotros estábamos con la fuerza pública, tanto con el ejército como con la policía. Son profesionales de alto nivel los comandantes que están allí al frente de estos operativos. Sin embargo, indiscutiblemente tampoco el Estado puede actuar al capricho de un grupo minoritario. ¿Qué piensan de esos sectores opositores que desestiman estas informaciones del fiscal, que dicen que no hay que creerlo, que el presidente sí debió ir a reunirse en ese espacio abierto? El país vio unos videos de Gustavo Petro que fue hasta la minga, no al sitio de los diálogos, porque nosotros no permitimos el ingreso de ninguna injerencia política en esos diálogos, porque esto era el gobierno nacional con los líderes de las organizaciones indígenas y campesinas que estaban allí. Pero Petro fue hasta el lugar, hizo unos videos incitando a la gente a las movilizaciones, al desacuerdo, a la lucha por las tierras, y esto es una injerencia política. Y hubo sectores de oposición allá también, obviamente también hubo buena voluntad de algunos mediadores, como los obispos, como los gobernadores, alcaldes de la región, pero también tiene un contenido político indiscutiblemente. Señora ministra, ¿cómo lograron ese acuerdo con unas peticiones que realmente iban de la A a la Z? Más adelante las podemos ver. ¿Cómo lograron, además, con unos presupuestos, unas exigencias presupuestales gigantescas de billones de pesos, con una propuesta que no llegaba ni un billón de pesos por parte del gobierno, que se levantara este bloqueo de la minga en el Cauca? Sí, realmente la petición inicial sumaba 4.6 billones de pesos, pero además incluía temas absurdos, como por ejemplo, comprar cerca de 49 mil hectáreas de tierra, de las cuales 41 mil estarían en el Cauca y otras estarían en Huila y en Caldas. De verdad, con mucha paciencia y con una explicación técnica de la directora del Plan Nacional de Desarrollo, entre ella, Miguel Ceballos y yo, pues les insistimos bajo una premisa que nos dio el presidente Iván Duque y es no se van a comprometer en nada que no se pueda cumplir y no nos podíamos salir de ahí.